¡Suscríbete! 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 ¡Oh! ¡In continente a que escuchamos en un開始! ¡Gracias! 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 Un poquito más corto, que no voy a hacerlo Donde hay la inflexión Tranquilo, eh Agurillos, es a tres puntos, hay que tirar al contrario Si se caen están siendo, estamos siendo muy tolerantes O caída de Reiver Intenta el modo autónomo para levantarse ese punto positivo porque si vienes Cristiano nos quedan dos trasera. O sea, tres puntos. ¡Uo! Eso es el primer ángel para que se venga. Segundo saldo. Uy, ya se le coge. Ryder se pasa por otro lado izquierdo. ¡Oiga, Paciego! ¡Un abrazo de dos y se cae para atrás! ¡Uno, bueno! Perro a izquierda. Paquita a la derecha. Paquita es fácil saber quién es porque no tiene impreso en la planchita. ¡Oh, oh, oh! ¡Bueno, cómo se ha bajado ahí! ¡Pirlo! ¡Qué barbaridad! Mucho más rápido. ¡Pirlo le coge! ¡Un abrazo, por favor! Nos apartamos por los sensores de distancia. ¡Oh, lo ha cogido! Pues ha cogido. ¡Oh, oh, oh! ¡Teta 1! ¡Edoevo! 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 ¡Edoevo!